Disculpen, seguimos Un beso, un beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente a la que le gusta el rock? ¡Que viva Rioja! Mamá, préntela grabadora ¡Mamá, préntelo, préntelo, estamos en Rioja! ¡Qué rica calor! Dios mío ¡Échenlos agua, échenlos agua! Ella existió, solo en un sueño Ella es un poema que el bueta nunca escribió Y en la eternidad los ojos crean sus almas Para darle vida a esa triste canción de amor Con oro a esa triste canción de amor Ella es como el mar, ella es como la luna Y en la noche de luna llena hacer el amor Y en la eternidad los ojos crean sus almas Para darle vida a esa triste canción de amor No, 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 a esa triste canción de amor Gisterna En la primera guitarra Renzo Con 14 años Soltero Con muchos hijos 15 años Y se deja pegar Checa batería Desde Chiquilayo Fuerte 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 Él es como un dios Él es como una virgen Ahí veo muchas Y los dioses les enseñaron A picar Y él le tendía a los dos Y le dieron sus almas Para darle vida A esa triste canción de amor Con honor A esa triste canción de amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y batería La, 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 la Lalalalalala ¡No!